Esta semana me encuentro en el norte de Noruega, en el Centro Espacial de Andoja, participando en el programa Flyer Rocket, que es un programa organizado por la Agencia Espacial Europea, en concreto su oficina de educación, la Agencia Espacial Noruega y Andoja Space, que es el centro espacial en el que me encuentro. Nos encontramos aquí 24 estudiantes de Europa y Canadá, y vamos a participar en una campaña de lanzamiento de un cohete. Llegamos aquí todos el pasado domingo, ese día nos conocimos, estuvimos pasando un rato juntos por la tarde, posteriormente cenamos, y dimos un paseo por la noche para intentar ver las auroras boreales, aunque no fue posible. El lunes empezamos ya a preparar la campaña de lanzamiento, tuvimos una reunión inicial para ver cómo se iba a desarrollar la semana, y vamos a estar divididos en tres departamentos, el departamento de sensores, telemetría y carga del cohete. También tuvimos que elegir un equipo de investigadores principales, dado que el cohete no simplemente se iba a lanzar, sino que se iba a llevar a cabo un estudio científico. Tenía que haber un investigador principal por parte del departamento de sensores, y co-investigadores principales, uno por parte de cada departamento. En mi caso, soy co-investigador principal por parte del departamento de telemetría. Y nuestra función es llevar a cabo reuniones con el resto de estudiantes para determinar el caso de estudio que llevaremos a cabo durante el lanzamiento. Posteriormente, el lunes, empezamos ya a trabajar en el cohete. En mi caso, en telemetría, empezamos con unas clases teóricas sobre transmisión y recepción de datos, y empezamos a configurar el hardware para la transmisión con el cohete. Al final del día, tuvimos la primera reunión del equipo de investigadores, y empezamos a barajar distintas opciones para el estudio que se iba a realizar. Y ya para acabar el día, igualmente que el domingo, dimos un paseo nocturno con el objetivo de ver las auroras boreales, aunque tampoco fue posible, así que lo seguimos intentando el resto de días. El martes, empezamos la mañana con una charla del equipo Vortex, que es un equipo de Estados Unidos en colaboración con la NASA, que se encuentra en estos días en el centro espacial, con el objetivo de lanzar cuatro cohetes. El objetivo de su misión es caracterizar la dinámica de mesoescala en la zona superior de la mesosfera y la zona inferior de la troposfera. Para ello, van a lanzar cuatro cohetes, que van a alcanzar unos apogeos de 130 kilómetros y 360 kilómetros. Por lo tanto, es bastante interesante compartir el centro espacial con ellos estos días, y dado que nos cuentan sus experiencias y cómo están llevando a cabo la preparación del lanzamiento. También tuvimos el martes una charla de un astrofísico español que trabaja aquí. Nos dio una charla sobre las auroras boreales, la historia que hay detrás de ellas, y la ciencia que hay sobre por qué se producen y cómo. Posteriormente, el martes, seguimos trabajando con el cohete. En el departamento de sensores empezaron a estar listos ya los primeros sensores para poder integrarlos en el cohete. De eso se encarga el departamento de carga del cohete. Determinar en qué posición van a estar los sensores. Y en telemetría necesitamos esa información para poder programar el software. Al final del día, en telemetría ya fuimos capaces de recibir señales de algunos de los sensores. Y los que faltaban, teníamos ya más o menos lista la estructura para poder implementarlos el miércoles. Igualmente, para acabar el día, el miércoles tuvimos una reunión. El equipo de investigadores principales. Y empezamos a definir ya algún caso de estudio. Así que todo iba muy bien. Y el miércoles ya era el día decisivo, porque el jueves había que lanzar el cohete. En sensores terminaron de soldar los que faltaban. Nos mandaron las especificaciones al departamento de telemetría. Pudimos configurarlos en el software. Y al final del día ya éramos capaces de recibir datos de todos los sensores y de manera precisa. Por tanto, ya se integró todo en el cohete. Y al final del día, el cohete ya estaba listo para volar. También tuvimos una visita aquí en el propio centro espacial. Era una simulación de una misión a Marte en la que había un rover dañado. Y un equipo de ingenieros tenía que ir a Marte. Por tanto, teníamos que designar un rol para cada miembro del equipo. Y también hubo un simulador del viaje a Marte. Por tanto, estuvo bastante bien la actividad. Además, el miércoles, por la noche, volvemos a dar un paseo y conseguimos ver las auroras boreales. Y la verdad es que nunca las había visto y son muy bonitas. Además, pudimos observar colores verdosos y morados. Y se dice que aquí en Andoya es el mejor sitio para verlas, dada su latitud. Se encuentra a 69 grados de latitud. Por tanto, es el lugar idóneo para verlas. Finalmente llegó el jueves, el día que todos estábamos esperando, dado que si todo iba bien, íbamos a conseguir lanzar nuestro cohete. Teníamos una ventana de lanzamiento desde la una del mediodía hasta las seis de la tarde. El día empezó con dos reuniones. La primera sobre medidas de seguridad durante el lanzamiento y la segunda sobre procedimientos de la cuenta atrás, dado que algunos de nosotros íbamos a estar involucrados en ella. En mi caso, me encontraba en el centro de recepción de datos. En él iba a recibir en directo todos los datos que transmitiera el cohete. Durante la cuenta atrás, tuve que verificar el correcto funcionamiento de los sensores y calibración de otros. Sí que tuvimos algún problema con el sensor de altura, pero finalmente, antes del lanzamiento, conseguimos que leyera el dato correctamente. Por tanto, siguió la cuenta atrás y sí que tuvimos que pararla en algún momento, dado que había tráfico aéreo y evidentemente no puede haber para que sea seguro lanzar un cohete. Finalmente conseguimos lanzarlo. La trayectoria fue muy bonita de ver. Sin embargo, en cuanto a la parte de datos, hubo algún sensor que no transmitió datos o no fuimos capaces de recibirlo por alguna razón. El problema más grave fue el sensor del GPS. No sabemos por qué. Durante el lanzamiento no fuimos capaces de recibir ni la localización del cohete ni la altitud, que dependían del sensor del GPS. Por tanto, sí que por esa parte decepcionados, pero en conjunto el lanzamiento fue bastante bien. Justamente el sensor de GPS era crucial para el estudio que íbamos a realizar. Por tanto, tuvimos que simular la altitud del cohete en todo momento a partir de los datos de presión. Anteriormente al lanzamiento del cohete habíamos lanzado un globo meteorológico. Por tanto, teníamos datos de presión y altitud. Por tanto, con los datos de presión del cohete y comparándolos con los del globo, al final hemos conseguido determinar la altura del cohete en todo momento. Y hemos estimado un apogeo de 8,3 kilómetros. Finalmente, hemos seguido trabajando en el estudio y ya está bastante avanzado. Hemos realizado una presentación en el equipo de investigadores con datos preliminares y tras la campaña de lanzamiento seguiremos escribiendo el informe. Por tanto, muy contentos tanto con el lanzamiento como con el estudio que ya está bastante encaminado. Finalmente, tenemos ahora una cena a modo de celebración y ya mañana sábado ya cada uno vuelve a su destino. Ha sido una semana bastante intensa pero a la vez hemos aprendido muchísimo y todos nos los hemos pasado muy bien. Así que ya a modo de conclusión esto ha sido la semana y sí que estamos todos muy agradecidos evidentemente tanto a la Agencia Espacial Europea como a la Agencia Espacial Noruega y al Centro Espacial de Andoya por habernos dado esta oportunidad y todos la hemos disfrutado muchísimo. Así que ya mañana vuelvo hacia Zaragoza y pronto ya estaré en la Universidad de Zaragoza.